Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas Don't ever hold my hand I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas Don't ever hold my hand Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas Don't ever hold my hand Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas Don't ever hold my hand I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas I wanna wish you a Mary Christmas Don't ever hold my hand Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad